¿Algo estás haciendo mal? ¿Qué será? No te preocupes, aquí vamos a ver aquellos pequeños hábitos que nos van a servir a mejorar nuestra economía. ¡Hola! ¿Qué tal nuevamente? Bienvenidas al canal de Katia Mann en Madres Emprendedoras. El día de hoy, viernes 14 de diciembre del 2018, en nuestro segmento de Madre vs. Emprendedora, una sección muy importante que es mentalidad. Vamos a hablar sobre un tema que es secuencia del video anterior sobre los hábitos ganadores. Hoy vamos a hablar sobre los hábitos económicos que como madres emprendedoras los tenemos que aplicar. Realmente son hábitos muy prácticos, parecen cosas sencillitas, pero que si los aplicamos día a día, vamos a ver cómo nuestra economía va a ir cambiando considerablemente. Revisemos. Acostúmbrate a pagar siempre por conocimiento, pues es importante, estamos nosotros en un sistema de mejora continuo y el aprendizaje, ese conocimiento que tú vas a ir adquiriendo día a día es muy importante. Es la mejor inversión que tú puedes hacer, es estudiar, aplicarte, mejorar el conocimiento en ti misma. Pagar por un buen asesoramiento. Como madres emprendedoras habrán temas que no los manejemos muy bien y es importante acudir a un buen asesoramiento. Pagar por un buen asesoramiento. Como por ejemplo, si necesitamos implementar ni tú campañas de Facebook o montar un tema de contabilidad. Necesitamos ir donde un asesor que ni gane ni pierda con nuestra decisión y que nos guíe para ver cuál será el mejor proveedor o cuál será la mejor solución que podemos aplicar en ese ámbito que no conocemos mucho y tener una buena decisión. Piensa siempre en términos anuales, no mensuales. Es mejor que hagas las cuentas a nivel anual. Cuánto gastaste en el año, cuánto ganas en el año, cuánto invertiste en el año en tal rubro. En fin, es mejor, te da una visión a más largo plazo y si lo haces también proyectándote a dos, a tres años va a ser muchísimo mejor. El ahorro es importantísimo, no es novedad. De tus ingresos trata de ahorrar el 10% imprescindible siempre de manera constante. No importa lo que pase, ahorrate esos 10, ese 10% de tus ingresos y verás cómo poco a poco tú puedes generar un colchón de seguridad que se llama, donde incluso se recomienda que ese colchón de seguridad sea aproximadamente el ahorro de tus ingresos de un año. Imagínate, un tip de inversores que si vas a comprar algo, lo compres contra corriente. No cuando todo el mundo está comprando, más bien cuando la gente lo está vendiendo. Es importante comprar. Si son cosas para ti, al menos para tu uso personal, compra lo mejor en el tema de alimentación. Compra la mejor alimentación, la comida orgánica, por ponerte un ejemplo. Si te vas a comprar ropa, cómprate la mejor. En este caso, por ejemplo, si es de algodón, si es que es de satín, algo que cueste más porque eso te ayuda a mejorar tu salud, debes comprarlo. Con eso vas a pensar dos veces en qué vas a comprar. Ojo, no necesariamente si lo compras, lo mejor es lo más caro, a eso me refiero. Porque también se puede dar el caso de que tú consigas, ya sea en proveedores o en algún lugar fabricantes, donde consigas cosas a buen precio y no necesariamente costosas y que son de buena calidad. Acaba con la deuda mala, adquiere deuda buena. ¿A qué me refiero? Deuda mala es todo aquello que tú te endeudas por consumo, ya sea por comprar ese televisor o ese teléfono de última tecnología, que sí tienes un teléfono anterior y que sí te sirve, pero que en las publicidades, en estas navidades también, vienen esos enganches engañosos que en cuotitas baratitas, que no pagas en dos meses, que recién vas a pagar en febrero. En fin, ahí te están endosando full intereses, lo cual no es bueno. La deuda mala también es la deuda que tú pagas. Obviamente, deuda buena también es considerada la deuda por educación, cuando tú estás invirtiendo en tus conocimientos. Otro ejemplo de deuda buena es que si tú, por ejemplo, vas a comprar un departamento y te endeudas para el departamento, pero lo pones en arriendo, resulta que ese ingreso por el arriendo puede ser que pague en una parte o en la totalidad de lo que tú debes y eso te va a hacer que generes y que crees un nuevo activo para tu vida. Importante, trabaje en una hoja de Excel y haz una lista de cuáles son tus ingresos y cuáles son tus pasivos. También ya lo habíamos visto en otro video sobre los mitos del dinero. No juegues a la lotería. Lo peor es gastar ese tiempo pensando que en algún momento te va a venir la suerte y vas a adquirir dinero y vas a ingresar. No va por ahí el tema. Y otro tema, y con este terminamos, es no robar. Y una de las cosas que podemos hacer es no robar el tiempo a las personas. Debemos llegar a tiempo. Y si por algo ve algo que sucede en la vía, en el tráfico, pues notifica que vas a llegar tarde o evita al máximo hacerlo. Hasta aquí el episodio de hoy. Espero que les haya gustado. Si les gustó, dale like, suscríbete y comparte a más madres. Si quieres profundizar más sobre este tema, te invito a que escuches el podcast de Madres Emprendedoras. Ya estamos en todas las plataformas, en Spotify, en iTunes, en Google Podcast, en Ebox. Así que puedes buscarnos en esas plataformas como Madres Emprendedoras de Katia Man, su servidora. Y también invitarles a que visiten katiaman.com, donde ya están subidos todos los cursos planteados que se van a lanzar en este Membership Site. Son cursos online que van a lanzarse semanalmente. Va a tener un costo de 10 dólares mensuales y vas a tener todo ese conocimiento que te va a ayudar a vivir y balancear tu vida de madre y emprendedora. Así que te recomiendo que lo visites. Y nos vemos el próximo video este lunes con un tema de emprendimiento. Chao.